Esta es una canción que no está en el disco, pero si hay suerte está también en el siguiente. Se llama Bajando hacia el Valle. Bajando hacia el Valle puedo oír como el viento entorno. Y susurra el polémico. Ramas y piedras ven en mí. Algo nuevo y que por fin ha sentido a su existir. Ve con sueñas que al pasar rara vez consiguen que cada camino haga nada. Es mejor. Canto del Valle ven a mí. Con el frío y la tempestad me sacudan. 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 Me meto en mi corazón y con el frío y la tempestad me sacudan. Con el frío y la tempestad me sacudan. Con el frío y la tempestad me sacudan. Se volvieron animales. los hijos de la ciudad, cuando dejaron de pensar en el valle. Los hijos se pudrieron, creyendo que iba a durar, dejando un parmol y una cruz. Sin reglas ni señales de cómo hay que actuar, seremos inmortales en el valle donde está. Gracias. Gracias.